En este lugar, en este sitio, se apareció la Virgen de Guadalupe. En las costas de Yucatán existe un sitio no tan turístico, pero muy interesante. Se trata de una zona arqueológica llamada Xcambó. Es un sitio arqueológico del periodo clásico maya. Esta zona fue levantada gracias al comercio de la sal, actividad que logró catapultar a Xcambó como una ciudad maya importante en sus épocas. Se dice que entre los antiguos edificios mayas vivió una Virgen la cual solo se le aparece a las personas que le tienen mucha fe. En torno a esta Virgen, quien para muchos de sus devotos es la verdadera dueña de la zona arqueológica, se cuenta que son tres hermanas, la de Isamal, la de Tzemul y la de Xcambó. Los creyentes dicen que la Virgen de Xcambó era la más celosa y ahí comienza toda una historia. Se dice que la Virgen de Xcambó vivía en el pueblo de Tzemul junto con su hermana, la Virgen de la Expectación, que ahora es la actual patrona del lugar. La Virgen de Xcambó era celosa porque preferían a la hermana. Gracias a ellos se reveló y abandonó el pueblo. Se adentró al monte a vivir entre los restos de la cultura maya. En otras palabras, se fue porque sus devotos no le eran suficientemente fieles. Verdad o no, los fieles creyentes durante muchos años han visitado el sitio arqueológico en ruinas para orar, llevar flores y ponerle veladoras. El día de hoy estoy muy contento porque nos encontramos en un yacimiento muy importante que se llama Xcambó. En un momentito les voy a dar un poco más de información al respecto de este lugar que por cierto es un lugar muy interesante en verdad. Y también estoy contento porque me acompaña mi amigo el Kevin Adrián. Hola que tal amigos, una vez más con ustedes. Pues nos encontramos, como dijo mi amigo Rófer, en Xcambó. La verdad yo nunca había venido a este lugar. Se ve bastante interesante. La arquitectura igual que tiene, bastante interesante. Mi pregunta es, ¿cómo habrán hecho los que vivieron aquí para llegar hasta por aquí? Porque pues está en medio del mar. Si no me equivoco es una de las únicas construcciones que hay, que están cerca de la playa. Pero pues vamos a conocerlo juntos. Y sí, efectivamente, como dice Kevin Adrián, este lugar está catalogado como uno de los lugares más grandes. Uno de los yacimientos más importantes en la costa del norte, pues del país. Un dato muy interesante al respecto de todo este lugar, es que pues se dedicaban al comercio de sal. Gracias a eso, pues lograban subsistir. Pues está bastante amplio, de hecho a la entrada igual vimos alguna que otra construcción. Y también se dice que en este lugar se apareció la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver qué tan cierto es. Vamos a preguntar, a ver, hay un señor ahí en la puerta. Vamos a ver si nos da alguna información que él sepa de esta aparición. La verdad a mí sí me intriga mucho. Sí me gustaría saber si fue verdad. Pues porque según aquí, los pobladores en esta parte de la capilla, esto de cada año, tengo entendido, según nuestros investigadores, nos dijeron que cada año hacen algún culto por la aparición que tuvo la Virgen en este sitio de Ixcambú. Por cierto, estamos en un lugar llamado Tzemul, que se encuentra aproximadamente a unos 80 kilómetros de Mérida, ¿verdad? Unos 60. Todo este territorio es terreno de nuestra queridísima llamada Ivonne Ortega Pacheco. Se dice que hay 11 edificaciones mayas. La verdad, este lugar no es tan grande como me lo imaginé. La verdad, está muy chido, está muy bonito. Sin embargo, está muy pequeño. En el sitio te cobran 75 pesos para entrar. Se me hizo un poco elevado, la verdad, el precio. Digo, ¿por qué? Porque desafortunadamente en todos los yacimientos, que ese es el más icónico de acá, porque tiene la cruz. Desafortunadamente, no hay información. En la mayoría de las zonas arqueológicas que visitamos, pues en el estado, en la península de Yucatán, siempre en cada uno de los yacimientos te da una cierta información. Toda la información que les estamos dando, pues es buscada en foros de internet, portales de internet. Y estaría muy chido, la verdad, que pues en este lugar nos den un poco más de información de la que tienen. La verdad es que sí, esa parte como que no muy me agrada. Ni siquiera tan crítico, ni siquiera nada. Pero pues el lugar se ve bastante impresionante. La verdad de estos mayas eran muy buenos para la construcción. ¿Y qué opinas de que dicen que a los mayas lo ayudaron los ovnis? Puede ser posible porque la neta, no. Eran una chingonada, si ellos lo hicieran eran una chingonada. Ahora, ¿sabes una cosa? Yo quiero ver dónde está ese templo que dicen donde hacían enterraciones. Como que si me interesa de dónde era. En la actualidad, el último domingo de mayo, los peregrinos de varias comunidades de los alrededores de Xcambo se dan cita para venerar a la pequeña virgen que se lleva al sitio. Sea cierto o falso, estar en el lugar y recorrer estas tierras es verdaderamente interesante. Según leímos en internet, había un sitio donde se hacían sacrificios. Y le repito, no hay información precisa de este sitio. Es muy bonito. Desafortunadamente no hay tanta información en serio. Aquí debe ser el lugar donde se hacían los sacrificios. Se dice que cuando la construcción fue descubierta, se descubrieron, pues, huesos, huesos muy antiguos. La ventaja de aquí es que, pues, te puedes subir a todas las zonas, ¿no, Kevin? Así es. Es la única ventaja, que no hay restricción para ninguna zona, para ninguna de las construcciones. Este edificio es el más grande que está aquí en esta zona y es conocida como el templo o la pirámide de las cruces. Ahorita vamos a subir hasta arriba para que podamos, pues, admirar no solamente la vista, sino también, pues, su icónica cruz que ahorita les voy a comentar por qué está ahí. Un detalle a recalcar en este sitio es que, pues, la verdad, sí, es muy arriesgado. Está padre subir a todas las pirámides y a todos estos sitios, pero la verdad es muy arriesgado. Miren, esta es la famosísima cruz. Es muy enigmática aquí en Xcambol. Mati, ¿imaginas que te caigas desde aquí? Esta cruz fue puesta porque en este lugar, en este sitio, se apareció la Virgen de Guadalupe y es muy venerada en toda esta área o yacimiento. Vemos que a la cruz le dejan cruceras, le dejan dinero, le dejan monedas, le dejan dólares. La verdad no sabría decirles exactamente para qué, pero yo creo que me voy a llevar ese dólar. Más, te van a llevarlos a luches, Kevin. La verdad es que sí, no, qué tal si la agarres, después nos pasa algo a la regresada, creo que mejor no, vamos a dejarla ahí. Igual les dejamos ahí una moneda, ¿no? A ver, yo creo que la hacen en forma de ofrenda. Sí, sí, claro. Sí, claro, por supuesto. En todos los lugares en donde, pues, supuestamente se hacen apariciones de santos o de, pues, la Virgen en estas circunstancias, por lo regular, la gente, pues, les deja ofrendas. Estamos ubicados aproximadamente a unos kilómetros de la población de Tzemul y aquí se hace una misa muy importante, pues, en honor a la aparición de la Virgen. En este momento nos estamos dirigiendo a uno de los templos más importantes, pues, de toda esta área de Xcambó, que se llama el Templo de los Mascarones. Coméntales por qué a la banda. Pues, es por los dibujos o el detalle que tienen hecho los mayas en el tipo de piedras, por eso se llama el de los Mascarones. Y de hecho, como podemos ver, no sé si puedes afocarlo, esto de, están cubiertas como con un tipo, con un techo, ¿no? Para protegerlo, porque, pues, gran parte de lo que viene siendo la estructura ya lo perdió. Son como unos dibujos, unos adornos que le ponían, pues, los mayas, los habitantes de este sitio. Y de hecho, está protegido por estas partes, porque me imagino que con el paso del tiempo, esas figuras, pues, pierden su calidad o se dejan de ver, pues, con el sol, ¿no? Y, pues, de verdad que son datos, pues, muy interesantes del sitio. La verdad, saber y empaparse de toda esta información hace que, pues, caminar entre estas áreas tan especiales por nuestros ancestros y antepasados sea muchísimo más especial. Se dice que los Mascarones son figuras talladas en piedra que les servían a los, a los ancestros, a nuestros antepasados, pues, a venerar. Es como una especie de tributo a sus dioses. De hecho, podemos alcanzar a ver que, sí, efectivamente, son como unas caras, pero, pues, con el paso del tiempo, pues, su calidad ha perdido. Si se estaban preguntando cuál es el significado en español de este sitio, se llama Cocodrilo Celestial o también lugar en donde se hacían trueques. Recordemos que en esas épocas, pues, era muy recurrente que, pues, todas esas personas, pues, hagan intercambios por sus bienes o por sus servicios. De hecho, miren, vamos a entrar a una, pues, no sé, es como una cueva, ¿no? Bueno, a lo mejor este sitio es donde encontraron a las personas porque se dice que en este lugar igual, pues, era como un cementerio. Es lo que cuentan las teorías, la verdad. Pues, como les digo, no hay tanta información, desafortunadamente, de este lugar. Bueno, amigos, y ahorita, miren, estamos en el único, pues, establecimiento que fue creado o levantado por el hombre. Bueno, quiero considerar que por el hombre, ¿no? Porque sí se alcanza a ver, pues, obviamente, pues, muy diferente a los otros, ¿no? La arquitectura, pues, es una arquitectura, pues, muy conocida y, pues, muy básica, ¿no? Bueno, pues, pues, todo por hoy, hermanos. La misa ha terminado. Pueden ir con Dios. Y sí, así como dijo Kevin, este video ha llegado a su fin. Por cierto, me quedé con ganas de que conozcan las salineras o los lagos rosas porque en este sitio es muy conocido de igual manera porque hay unos lagos rosas. Me comentó la persona que nos dio acceso a este lugar que desafortunadamente en este momento no hay lagos rosas debido a las fuertes lluvias que se han estado dando. Pues, bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse, activan la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.